La Comisión de Educación inició el análisis del proyecto que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior, iniciativa que además contempla un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. En esta primera sesión participaron el ministro de Educación Nicolás Cataldo y el subsecretario de Educación Superior Víctor Orellana. En primer lugar, el ministro destacó que, en la última década, la cobertura en educación superior fue mayor al promedio de la OCDE. También hubo un alza en la cobertura por parte del sector privado, razón por la que solo el 16% está matriculado en instituciones públicas. Luego, el secretario de Estado entregó antecedentes sobre el funcionamiento del CAE, explicando que esta política de créditos masificó el acceso a la educación superior. De 2005 a 2010, el ingreso aumentó en un 58%, llegando a 938.000 estudiantes. Y para 2015, la cifra se elevó a 1.165.000 estudiantes. Sin embargo, Cataldo resaltó que la morosidad entre quienes desertaron del sistema se mantuvo en un promedio de 70%, al menos hasta 2015. Luego, se presentó una alza progresiva que a 2023 supera el 80%. Una tendencia similar se observa entre personas egresadas, con un incremento sostenido desde 2015, pasando del 25% al 54% aproximado en 2023. Frente a este escenario, a diciembre del año pasado, el fisco era propietario del 58% del valor de los créditos cursados, equivalentes a 6,1 billones de pesos. Por su parte, el subsecretario Víctor Orellana abordó el diseño general del nuevo proyecto, detallando que el objetivo de la norma es permitir el acceso a las y los estudiantes en la educación superior sin endeudamiento, de forma sostenible y con mayor responsabilidad y eficiencia en el gasto público. Por otro lado, la propuesta gubernamental busca reorganizar y condonar las actuales deudas educativas. Para ello, pretende transitar de manera coherente hacia un nuevo sistema de financiamiento, aliviando la situación de todas las y los deudores. Tras la extensa exposición, las y los diputados se inscribieron para realizar consultas. No obstante, el tiempo no permitió desarrollar esta parte de la sesión. Por tanto, el ministro y el subsecretario volverán en la siguiente jornada de la instancia para aclarar las inquietudes parlamentarias.